de nuestro centro histórico. Los cambios que se produjeron en el Coremú, en cuanto al horario, bueno, las horas máximas, de 4 a 5 horas máximas, justamente es para beneficiar a las y los usuarios de nuestro centro histórico, a nuestros visitantes, entonces ya podrían estar una hora más, pero con el mismo costo. Exactamente, con los mismos 20 pesos. Entonces, necesitamos el apoyo con una hora más, con el mismo costo, y también, pues, tomando en cuenta todo este orden que se tiene durante el lunes a viernes y sábados en la mañana, también se decidió por parte del gobierno municipal y derivado de diversas instituciones ciudadanas desde el inicio del programa, hacer la ampliación del horario, en donde quedarán de lunes a viernes, como lo tenemos cotidianamente, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también sábados y domingos, de 11 de la mañana a 7 de la noche, esto con el objetivo de disminuir el aprovechamiento de algunos externos que se presentaba los sábados por la tarde y los domingos, y este orden que se presentaba a partir de determinado programa partímetro.